Petro acusa a Uribe de no pagar impuesto predial de Hacienda en Sucre. El presidente Gustavo Petro cumple su tercer día de gobierno con el pueblo en Sucre. Allí participó de la entrega de tierras a víctimas de la violencia. Desde allí en su discurso cuestionó el avance de la reforma agraria y la tecnificación de los procesos agrícolas. El mandatario se fue en contra del expresidente Álvaro Uribe. Los señalamientos fueron duros e incluyeron supuestamente no pagar el impuesto predial correspondiente a las propiedades que tendría en San Onofre. La pobreza no se soluciona con limosnas como hizo Uribe, dijo el presidente Petro que aprovechó este punto para introducir las varias críticas y cuestionamientos que hizo al que gobernó Colombia entre 2002 y 2010. El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por estas tierras, aseveró el mandatario, que añadió que parte del acuerdo nacional que propuso era para regularizar esta situación. Propuse que una parte del acuerdo nacional es que por lo menos paguen los impuestos para financiar la educación y salud. Yo quiero saber, en el catástrofe San Onofre, nos debe mostrar cuál es el avalúo catastral de las haciendas, incluidas las de él, y cuánto sería si se actualizara el avalúo, declaró. Según Petro, este ejercicio permitiría conocer una realidad frente a la falta de aportes alerarios de los grandes dueños de las tierras. Así descubriremos una enorme verdad. Se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos. Hay billones de pesos de inversión entre El Pornado y Río Negro, porque no han pagado la valorización, dijo Petro, que volvió a lanzar sus críticas a algunos sectores de la sociedad paisa. ¡Gracias!